hola hola familia hola hola muy buenos días muy buenos días familia que tal estamos en el día martes 22 de octubre del año 24 estamos caminando en el tiempo a dos meses y días para terminar este año pero seguimos nosotros orando porque ese milagro vamos a verlo vamos a ver la respuesta de dios dios responde si no espera pero dios responde mis hermanos así que continuamos orando en esta mañana que dios se glorifique que dios se manifieste que su poder se manifieste en nuestras vidas que su gracia y su misericordia se manifiesten en nuestras vidas dios nos regala un texto de la palabra en esta mañana isaías 41 13 isaías 41 13 dice porque yo jehová soy tu dios porque yo jehová soy tu dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo ese es el texto que dios nos regala en esta mañana para esta semana para empezar esta semana nosotros orando isaías 41 13 porque yo porque yo jehová soy tu dios porque yo jehová soy tu dios así que esta mañana que dios se manifieste en nuestras vidas en nuestros corazones hermanas vamos a decir buenos días bienvenida bienvenida hermana un gusto que esté esta mañana con nosotros gracias al señor bienvenida hermana bienvenida aquí damos gracias a nuestro señor que podemos estar en esta mañana así que que dios se glorifique que dios se glorifique en nuestras vidas en nuestros corazones así que no sé que no sé qué pasó acá con con la imagen con esto mis hermanos así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa mis hermanos acá que dios se glorifique que dios se manifieste que su gracia su misericordia estamos así que Stephanie buenos días hermana buenos días hermana bienvenida aquí vamos a orar por esa bendición por ese milagro bienvenida la mejor decisión buscar al señor la mejor decisión madrugar verdad así que vamos en esta mañana dios nos regala Stephanie hermana osiris seved y a los que nos escuchan allí que no les vemos dios nos regala un texto de la biblia para esta mañana para este día porque yo jehová soy tu dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo 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 así que a hermanos a buscarlo en la biblia a aprendérselo verdad para guardarlo en el corazón en el alma porque yo jehová soy tu dios que te sostiene de tu mano derecha dice la palabra del señor así que hermanos en esta mañana a buscar el rostro de dios a buscar el favor de dios si queremos Dios levantemos a buscar la orientación de dios a buscar su precio a su favor su gracia a así que en esta mañana en esta mañana en esta mañana Isaías 41 13 porque yo jehová soy tu dios que te sostiene en tu mano derecha en tu mano derecha y te en tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo oiga que palabra esa es la respuesta que dios nos está dando en esta mañana esa es la palabra de fortaleza que Dios nos está dando porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo así que vamos al Señor en esta mañana en oración que Dios se glorifique que Dios se manifieste verdad Dios nos ha dejado esta bendición de poder orar verdad para bajar y para obtener esos milagros que tanto andamos buscando que tanto anhelamos que tanto queremos así que así que Sandy Martínez buenos días hermana buenos días hermana Sandy Martínez que sea bienvenida en esta mañana bienvenida bienvenida muchísimas gracias ahí por estar pendiente hermana bienvenida Sandy mis condolencias hermana ahí verdad por la pérdida de su pariente así que Dios le dé fortaleza Dios le dé fortaleza hermana Sandy vamos al Señor en oración en esta mañana que Dios se glorifique que Dios se manifieste su gracia su misericordia sobre nuestra vida sobre nuestros corazones Padre gracias le doy Señor gracias por su amor su bondad y su misericordia gracias bendito Dios por la bendición de un día más de vida gracias por permitirnos venir delante de su presencia gracias Señor porque esta mañana nos presentamos delante de usted papito de la gloria gracias bendito Dios gracias Señor de la gloria gracias por este día que usted nos regala Señor que usted nos permite papito papito santo estar delante de usted bendito Dios sea Señor su nombre bendito sea su nombre bendito Padre celestial gracias le dan bendito Dios por un día más que usted nos regala hermana Lupita Molina buenos días bienvenida sea su nombre bendito que Dios se manifieste que Dios se glorifique en esta hora verdad que Dios nos regale un día maravilloso que Dios nos regale algo especial en nuestra vida en nuestros corazones que Dios haga la obra amén hermana hermana Carolina oraremos por ella Carolina amena por recuperación y desde el hospital verdad amén hermana aquí guardamos esta información ahí me la dejan muchísimas gracias verdad así para agregarla al cuaderno verdad así que hermana Carolina Carolina amén hermana amén hermana amén hermana Ileana buenos días hermana buenos días hermana bienvenida estamos dando gracias a Dios que nos permite un día más de vida en esta mañana verdad si sea el nombre el nombre de nuestro señor bendito sea el nombre de nuestro señor bendito en esta hora buenos días hermana buenos días hermana bienvenida hermana Dios gracias Señor gracias por cada uno de mis hermanas mis hermanos que esta mañana Señor nos hacemos presentes Señor delante de usted papito de la gloria aquí estamos bendito Dios no estamos Señor haciendo un ritual religioso cristiano no bendito Dios y estamos claros también bendito Señor que los milagros no suceden Señor porque nos hemos levantado de mañana los milagros suceden por su gracia y por su misericordia porque usted es bueno Señor porque usted quiere bendecirnos porque usted quiere sanarnos porque usted quiere Señor hacer cosas grandes en nosotros para que nosotros seamos testimonio para que nosotros vayamos y prediquemos para que nosotros vayamos y demos gloria y honra para que nosotros vayamos y testificar a las personas Señor por eso es un milagro papito para que nuestras vidas puedan cambiar Señor para que nuestras vidas Señor por eso usted hace milagros Señor para que nosotros seamos instrumentos bendito Dios de predicar el evangelio bendito Señor bendito Dios gracias por este día gracias por permitirnos Padre Santo presentarnos delante su presencia gracias bendito Dios por esta hora de la madrugada bendito Dios cuando son las 3 de la mañana 13 minutos aquí estamos Padre Santo un día más bendito Señor creyendo Padre nos hemos levantado bendito Dios creyendo papito de la gloria hemos levantado Señor nosotros con fe Señor porque hemos Señor buscado la oración Señor porque sabemos Señor que usted hace cosas grandes bendito Dios hace cosas maravillosas bendito Señor por favor Padre Santo a esta hora de la mañana bendito Dios sea usted glorificándose en nuestra vida en nuestros corazones en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos bendito Dios nosotros estamos agradecidos bendito Dios agradecidos Señor por este día que usted nos ha regalado agradecidos Señor por este momento tan especial tan maravilloso Señor de poder venir ante su presencia de poder venir Señor y agradecerle Padre Santo sea su nombre bendito Padre sea su nombre bendito Señor glorifíquese usted de maneras lindas de maneras especiales sea usted Señor obrando en nuestras vidas en nuestros corazones en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos bendito Señor sea usted manifestándose Señor por favor se lo pido por favor se lo ruego Señor glorificado sea su nombre exaltado sea su nombre a usted la gloria a usted la honra por siempre y para siempre gracias bendito Dios gracias por el favor Señor de un día más que usted nos regala Señor aquí venimos Señor nosotros Señor pero no podemos Señor suplicarle un milagro no podemos suplicarle un favor papito santo sin antes Señor pedirle perdón Señor perdón por nuestros pecados perdón por nuestras ofensas perdón por nuestros errores Señor perdón por todas nuestras faltas bendito Señor perdónenos Padre Santo por todas aquellas cosas Señor que en nuestra vida Señor no están bien papito de la gloria todas esas cosas Señor que nosotros Señor no están bien Señor no son correctas Padre Santo sea usted glorificándose Señor en nosotros en nuestras vidas en nuestros corazones en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos Señor perdónenos Señor por todo lo que nos acordamos que hemos hecho perdónenos por las cosas que no nos acordamos perdónenos Señor por haber ofendido dañado Señor herido los sentimientos el alma Señor de las personas Señor con nuestras actitudes Señor con lo que decimos con lo que hablamos Señor perdónenos bendito Dios Rosy García buenos días hermana bienvenida hermana bienvenida sea usted obrando bendito Dios en esta mañana Señor y nosotros Padre Santo perdónenos Dios perdónenos Señor todo aquello Señor que bendito Dios no es agradable delante de usted perdónenos Padre Santo sea usted glorificándose bendito Dios glorificándose de una manera muy especial en cada uno de nosotros que estamos acá Señor en cada uno de los que nos escuchan Señor en cada uno de los que nos van a escuchar Padre Santo perdónenos Padre Santo perdónenos Señor perdónenos Padre Santo nuestras emociones encontradas incorrectas Señor perdónenos Padre Santo sea usted obrando en nosotros en nuestra vida en nuestros corazones en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos sea usted obrando Padre Santo por favor se lo pido por favor se lo ruego en el nombre de Jesús Señor bendito Dios a esta hora de la madrugada Padre Santo a esta hora de la madrugada bendito Señor venimos a orar venimos a interceder por nuestra familia por nuestro hogar por nuestro matrimonio venimos a orar Señor por ese esposo por esa esposa por mamá por papá por el hijo la hija el hermano la hermana el sobrino la sobrina el nieto la nieta bendito Dios venimos a orar bendito Dios hermana María Inés bienvenida hermana bendito Dios aquí venimos a orar interceder por la familia bendito Señor aquí estamos nosotros representando Señor hermana Blanquita buenos días bienvenida aquí estamos representando bendito Dios aquí estamos representando Señor a nuestra familia bendito Señor nuestro hogar nuestro matrimonio nuestra casa nuestro trabajo nuestro empleo Señor bendito Dios aquí estamos bendito Señor nosotros bendito Dios creyendo papito de la gloria Señor nos levantamos a esta hora de la madrugada nos es pesado bendito Dios nos es cansado Señor pero sabemos Señor que usted hace obras maravillosas sabemos que usted nos escucha sabemos Señor que usted ahí está pendiente bendito Dios de nosotros sabemos Padre Santo que usted nunca nos ha olvidado que nunca nos ha dejado sabemos Señor que usted está mirando a nuestra familia Señor cuáles son las necesidades cuál es la aflicción Señor usted está viendo a nuestra familia cuáles son nuestras peticiones Señor Sarmi Carmendia buenos días hermana bienvenida hermana Juanita buenos días bendito Dios sea usted dobrando bendito Dios sea usted dobrando bendito Dios por favor en el nombre de Jesús a esta hora de la madrugada bendito Dios por favor bendito Dios glorifíquese bendito Señor de una manera especial linda y maravillosa en cada uno de nosotros Padre Santo por favor bendito Dios como su siervo Job decía Padre Santo quizás mis hijos habrán pecado contra Jehová y ofrecer ofreceré sacrificio por ellos así estamos nosotros Señor sabemos que la relación es personal bendito Dios sabemos que la comunión es personal sabemos que el milagro es personal pero aquí estamos orando Señor estamos orando por nuestra familia por nuestros hijos que se han apartado que no le conocen Padre nuestros hijos Señor que andan Señor dándole la espalda a usted Señor por nuestros nietos nuestros hermanos nuestras hermanas papá mamá Señor y oramos también por los que le conocen papito por aquellos que le conocen Padre Santo sea usted obrando bendito Dios en nuestras vidas en nuestros corazones en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos Señor oramos Señor por todo Señor aquí bendito Dios no venimos nosotros Señor a parecer santos delante de usted no Señor todos acá Señor pecamos de manera diferente Padre todos pecamos con el pensamiento con lo que oímos con lo que hablamos Señor con lo que pensamos Señor todos les fallamos papito así es nuestra familia Señor pecan de manera diferente a nosotros Señor aquí estamos Señor personas que necesitan su perdón papito Santo aquí estamos las personas que necesitan Señor ese perdón suyo necesitan Señor ser cubiertos con su sangre el Cordero bendito Dios aquí estamos Señor orando intercediendo por nuestra familia por todas las necesidades familiares por todas esas cosas que se presentan en nuestra vida nuestros corazones en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos Señor aquí estamos Señor poniendo delante de usted Señor esas preocupaciones enfermedad económica bendito Dios estamos poniendo delante de usted Señor esa situación Señor matrimonial papito por ese corazón de ese esposo Señor que bendito Dios vive rebelde Señor ante usted por esa esposa Señor vive rebelde ante usted papito de la gloria por ese hijo apartado Señor bendito Dios ignorándole dándole la espalda o dice que le cree padre pero no le busca bendito Dios es igual Señor dale la espalda Señor mucho peor es todavía Señor conocerle y darle la espalda papito santo por ellos oramos papito de la gloria por ellos oramos bendito Dios no venimos a orar solo por nosotros padre nuestra familia Señor nuestra sangre les amamos bendito Dios les amamos con el alma con el corazón por eso intercedemos papito de la gloria por eso intercedemos por ellos bendito Dios Rosita López buenos días estamos Señor orando intercediendo bendito Dios bendito sea su nombre gracias por aquellos que perseveran papito de la gloria por aquellos que están perseverando bendito Dios Señor oramos por ellos también Señor que usted se glorifique en ellos Señor oramos por los que no perseveran papito por aquellos bendito Dios que se burlan también papito santo por aquellos Señor que se ríen de nuestra vida cristiana Señor no sé si es cierto no somos perfectos pecamos Señor pecamos de maneras diferentes a ellos es cierto no somos santos Señor bendito Dios pero hemos creído su palabra Señor hemos creído su palabra somos el pueblo del libro Señor el pueblo que le crea libro bendito Dios el pueblo Señor que tiene un libro Señor el cual es su guía el cual Señor es su autoridad papito santo es la palabra de Dios es la Biblia Señor aquí estamos Señor el pueblo del libro bendito Dios creyendo las promesas creyendo lo que su palabra dice Señor como esta mañana bendito Dios su palabra nos dice en Isaías 41 13 porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo nosotros creemos esa palabra Padre Santo nosotros creemos esa palabra para nuestra vida porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo y nosotros estamos creyendo esa palabra Padre Santo estamos creyendo esa palabra bendito Dios que usted nos sostiene papito en los momentos más terribles que vivimos bendito Señor que hemos pasado y que quizás pasaremos Padre no ha habido familia no ha habido sangre no ha habido dinero no ha habido carros escrituras no ha habido Señor posesiones títulos que nos ayuden papito de la gloria muchas veces Señor con el dinero en la mano con suficiente dinero con posibilidades Señor de tener dinero Señor nada de eso nos ayuda bendito Dios nada de eso Señor nada de eso Padre Santo sea usted glorificado Padre maravilloso sea usted glorificado Padre Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor glorifíquese Padre glorifíquese de maneras especiales de maneras lindas en nuestra vida en nuestros corazones Señor por favor por favor papito aquí estamos orando por nuestra familia oramos Señor por las personas por esa persona que usted pone en nuestra mente Señor por esa persona que no es de nuestra familia Padre pero usted la pone en nuestra mente para que nosotros oremos bendito Dios esa persona necesita Padre oraremos bendito Dios por ella oraremos Padre Santo para que usted Señor se glorifique Padre se glorifique en ella bendito Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor que esta persona le conozca se pueda rendir así nuestra familia Señor que todos Señor nuestra familia nuestros hijos nietos padres madre esposo esposa un día de estos Señor puedan ser tocados por su Espíritu Santo puedan ser ministrados con su presencia Señor ellos están en la promesa Señor nuestra ellos están en la promesa nuestra papito Santo creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa bendito Dios pero tienen que ver el paso nuestro Señor tienen que ver el corazón papito y si ya lo están viendo bendito Señor sea usted tocándoles ministrándoles Padre Santo sea usted ministrando en nuestra familia los que no le conocen Padre y los que lo conocen Padre estamos en tiempos difíciles papito de la gloria estamos en tiempos Señor que todo es el contrario Señor que todo el mundo hace lo contrario a lo que su palabra dice Padre incluso nosotros Señor incluso nosotros Padre tenemos prácticas que no agradan a usted papito Santo bendito Dios pero aquí estamos Señor orando para que usted nos dé sabiduría de hacer lo correcto siempre para que usted Señor nos dé la sabiduría para hacer lo que necesitamos hacer papito Santo aquí estamos Señor una iglesia Señor una iglesia entera estamos orando a esta hora de la madrugada bendito Dios aquí estamos una iglesia Señor entera orando a esta hora de la madrugada Señor en diferentes países bendito Dios están mis hermanas allí orando estamos orando intercediendo papito de la gloria bendígales abráceles allí bendito Dios mis hermanos en el extranjero o mi hermano que está sufriendo en esta mañana Señor alguien que está triste en su corazón alguien que está afligido alguien que está enfermo Señor bendito Dios sea usted obrando en nuestra familia en esos niveles triglicéridos colesterol glucosa sea sanando Señor esa vesícula en el nombre de Jesús sea limpiándola Señor sea Señor restaurando nuestros órganos Señor hígado Señor páncreas bendito Dios estómago Señor sea usted obrando en nuestros intestinos Señor nuestro corazón que duele que palpita rápido que palpita despacio nuestros glóbulos blancos glóbulos rojos que sea usted Señor obrando Señor bendito sea su nombre Padre en esta mañana nuestra familia Señor oramos intercedemos Padre Santo para que sea usted Señor poniendo su mano de sanidad en nosotros papito de la gloria a esta hora de madrugada bendito Dios glorifíquese Padre glorifíquese en cada uno de los que estamos acá en nuestra familia Señor aquí estamos representando Señor por ese ser querido y amado que no es de nuestra familia Padre le bendecimos Señor bendecimos a esa persona que usted pone en nuestra mente Señor la apreciamos la amamos Señor y oramos por ella papito oramos por ella por esa persona Señor bendito sea su nombre Padre glorificado sea su nombre exaltado sea su nombre a usted la gloria a usted la honra por siempre y para siempre en el nombre de Jesús bendito Dios esta mañana también bendito Señor esta mañana Padre Santo aquí estamos Señor ya dimos gracias Señor por un día más ya le pedimos perdón Señor ya le suplicamos por nuestra familia hoy suplicamos Señor en esta hora de la madrugada por la salud bendito Dios la salud Señor bendito Dios oramos intercedemos papito sea usted dobrando en ese vientre bendito Dios ese vientre que Señor que necesita dar necesita Señor proteger ese bebé Señor sea usted dobrando bendito Dios si alguien Señor en esta madrugada está orando por su vientre por su bebé sea usted dobrando bendito Dios cúbrele con su sangre preciosa ministra con su Espíritu Santo Padre sea usted dobrando en la salud Señor de mi hermana dándole la fuerza Señor dándole Señor todo lo que necesita en su cuerpo Padre la protección bendito Dios que usted puede dar bendito Dios que usted solamente usted puede dar a ese bebé Señor en ese vientre sea usted dobrando bendito Dios en el nombre de Jesús papito Santo bendito Dios a esta hora de la madrugada Padre Santo quiero orar quiero suplicar Padre maravilloso bendito Dios por los que estamos acá Señor en esta iglesia que está reunida esta hora de la madrugada Señor cuando son las 3 de la mañana 28 minutos esta iglesia que estamos reunidos acá Señor ponga su mano de sanidad en nosotros Señor por favor Padre Santo cada uno de nosotros tiene Señor sus preocupaciones de salud papito Santo Señor oro por las mías oro por las de mis hermanos oro Señor bendito Dios por ellos Señor para que usted ponga su mano de sanidad Señor mi hermano mi hermana que está ahí papito Santo glorifique ese Padre maravilloso glorifique ese Padre maravilloso en el nombre de Jesús glorifique ese Padre Santo sane mi hermana sane ese vientre bendito Dios esa hemorragia Señor que no cesa Padre Santo sea usted dobrando bendito Dios esa garganta bendito Dios ponga su mano de sanidad en esa cabeza bendito Dios ponga su mano de sanidad Señor en esa Señor hipertensión arterial Señor bájela bendito Dios ponga el nivel necesario en esos glóbulos rojos glóbulos blancos bendito Dios esa anemia Señor desaparezca la quítela bendito Dios restaure ese cuerpo bendito Dios sea usted dobrando en ese corazón que palpita despacio que palpita rápido ponga su mano de sanidad Padre bendito en el nombre de Jesús papito Santo glorifique ese bendito Dios Señor en el nombre de Jesús ponga su mano de sanidad en ese intestino grueso en ese intestino delgado ponga su mano de sanidad bendito Dios en ese estómago Señor por favor bendito Dios bendito Señor en el nombre de Jesús sea usted dobrando bendito Señor ponga su mano de sanidad en ese vientre bendito Dios bendito Dios sea usted poniendo su mano de sanidad en esos ovarios bendito Dios en esos ovarios quísticos Señor limpie los papitos de la gloria por todas mis hermanas que me piden Señor por sus ovarios quísticos Señor sane los limpie los quíteles Señor quíteles Señor quíteles Señor los quístes bendito Dios benignos o malignos Señor quítelos Padre deje limpios los ovarios Señor para que mi hermana bendito Dios para que mi hermana Señor pueda sentirse bien bendito Dios en el nombre de Jesús esa vesícula Señor limpia la papito Santo limpia esa vesícula Señor que cuando mi hermana vaya al médico Señor el médico le diga que que ha hecho que que ha pasado que su vesícula está limpia por favor bendito Dios por usted no hay nada imposible Padre Santo por esos riñones bendito Dios bendito Dios que no han funcionado bien papito de la gloria bendiga mi hermana Señor ponga su mano de sanidad en ella bendito Dios en su Señor riñones bendito Dios que funcionen Señor para que pueda Señor mi hermana sacar esa agua bendito Dios para que esa agua pueda ser evacuada bendito Dios para que no haya retención de líquidos papito de la gloria ponga su mano de sanidad en esa nariz bendito Dios ponga su mano de sanidad en esa naricita bendito Dios para que ese tipo de sinusitis pueda desaparecer para que esa garganta para que esa tos reseca pueda desaparecer en esa garganta bendito Dios por favor Padre Santo esta hora de la madrugada Señor glorifique ese bendito Dios en ese herpes en el cuerpo Señor cualquier parte del cuerpo Señor la cara Señor la garganta las axilas la cadera Señor en la parte íntima las piernas los pies Señor sea usted limpiando ese herpes bendito Dios por favor Señor que mi hermano que mi hermana Señor pueda tener bendito Dios tranquilidad bendito Dios saber que en la vida hay situaciones que no se pueden resolver Señor solo esperar que pasen papito Santo por eso vienen esas dificultades de herpes en el cuerpo papito dele paz a mi hermana Señor dele paz en su corazón dele Señor por favor bendito Dios en el nombre de Jesús por esa glucosa alta bendito Dios bájela bendito Señor baje esa glucosa que su cuerpo funcione bendito Dios nosotros le conocemos Señor nosotros le amamos Señor usted sabe Señor que queremos salud para nosotros servirle para nosotros estar en la iglesia Padre bendito Dios nosotros Señor no queremos salud bendito Dios para andar Señor bendito Dios dando Señor haciendo cosas que no bendito Dios por favor papito Santo escuche la oración de cada uno de nosotros sánenos bendito Dios sane su iglesia Señor sane su pueblo sane mis hermanos Señor sánenle bendito Dios a cada uno esta mañana Señor sánenle Señor sus ojitos papito esos ojitos que se están nublando papito de la gloria sea usted obrando bendito Dios sea usted obrando Padre Santo ponga su mano de sanidad Padre bendito en nombre de Jesús papito de la gloria por ese cuello rígido bendito Dios sea usted obrando bendito Señor sea usted obrando Señor por favor en el nombre de Jesús ponga paz en mi hermana mi hermano Señor por ese estrés bendito Dios que está viviendo libera la bendito Dios libera a mi hermano libera su cuerpo Padre en el nombre de Jesús por esa cadera que duele Señor por esas rodillas que duelen papito de la gloria por esos cartílagos Señor que necesitan vida en la espalda en la cadera en la rodilla Señor que le herida esos cartílagos bendito Señor sea usted obrando Padre Santo por favor en esta mañana ponga su mano de sanidad bendito Dios por esa enfermedad que le han dicho a mi hermana que tiene papito Santo bendito Dios quizás yo no la puedo pronunciar Señor yo no soy médico papito de la gloria pero usted si sabe Señor lo que mi hermana tiene lo que ella siente papito bendecimos a mi hermana sámenla Señor en el nombre de Jesús sámense pariente por el cual mi hermana Señor está orando sámense a personas Señor que necesitan sanidad ahora Padre oramos por sanidad espiritual también papito de la gloria oramos por sanidad espiritual Señor por ese dolor por ese resentimiento por esa amargura por esa soberbia bendito Dios por ese deseo de venganza por esa tristeza por esa frustración Señor bendito Dios oramos Señor por liberación espiritual papito sanidad espiritual papito de la gloria oramos Señor por esa conciencia Señor de eso que se ha hecho papito de la gloria por favor bendito Dios sana esa conciencia sana ese espíritu de mi hermana de mi hermano bendito Dios sánele bendito Dios sánele Padre Santo sánele bendito Dios en el nombre de Jesús sánele Señor de la gloria sánele bendito Dios por favor se lo pido bendito Señor sea usted obrando Señor sanando espiritualmente Señor bendito Dios por eso que enojo Señor que se enciende por esa ira que se enciende Señor cuando ve esa persona papito de la gloria dele paz a mi hermano Señor dele paz a mi hermana Señor sea usted obrando bendito Dios quitando Señor ese deseo de venganza esa frustración y cada vez Señor que recordamos bendito Dios Señor se viene ese recuerdo Señor bendito Dios sea usted obrando bendito Dios lo que pasó Señor ya pasó papito de la gloria bendito Dios cosas que no tienen retroceso hay cosas que nosotros no hemos buscado hay cosas que no las quisimos y no las planeamos de esa manera Padre nos tocó Señor bendito Dios bendito Dios denos Señor paz en el corazón denos paz en el alma Señor queremos vivir en paz Señor muchas veces por eso nos enfermamos Señor por estar pensando Señor estar Señor deseando mal a otra persona Señor y a esa persona nunca le va a pasar nada malo al contrario todo le va a salir bien para que nosotros porque el enemigo quiere amargarnos a nosotros el enemigo quiere poner celos quiere poner contienda quiere poner rivalidad quiere quitarnos la paz quiere amargarnos porque sabe que nuestro espíritu amargo amargado Señor va a hacer cosas equivocadas bendito Dios Señor para aquellas personas que sufren Señor de atentados espirituales bendito Dios no sé por qué me pone a orar papito santo esta madrugada por esas Señor situaciones espiritistas Señor que han hecho contra mi hermana o que han hecho contra nosotros Padre cúrenos con su sangre preciosa bendito Dios libérenos de eso papito de la gloria libérenos de eso papito cuide esas personas que hacen esas cosas bendito Dios Señor quizás están a nuestro lado quizás son cercanas bendito Dios desean lo malo para nosotros bendito Dios oramos por ellas bendito Dios oramos para que tengan misericordia de ellas Señor pero que ninguna de esas cosas puedan afectar nuestra vida bendito Dios al contrario Señor que todas esas cosas sean de bendición Señor entre más mal Señor desean Señor entre más cosas malas quieren que nos pasen bendito Dios bendíganos más Señor bendíganos más Señor por favor se lo pido Padre pero por esos ataques Señor que se levantan Señor la gente envidiosa la gente egoísta Señor la gente que Señor bendito Dios nos tienen envidia aún en nuestras desgracias envidian Señor envidian nuestras pobrezas Señor porque somos felices Padre reímos disfrutamos la vida y tenemos menos que ellos quizás Señor o no tenemos la posibilidad de que ellos Señor pero les encienden les enemigo la envidia Padre denos paz Señor líbrenos sánenos Señor de todo eso Padre por aquellas cosas que nuestros padres adquirieron bendito Dios por aquellas maldiciones aquellas prácticas que ellos hicieron papito de la gloria Señor su palabra es firme es recta que dice que alcanzará segunda tercera cuarta generación Señor de esas personas papito y quizás nuestros padres nuestros abuelos Señor sin saber bendito Dios nosotros sin saber estamos Señor en esa cadena Señor de situaciones difíciles Padre esta mañana Señor cúranos con su sangre preciosa reprendemos Señor toda maldad si usted siente en su corazón hermano hermana que hay algo de esto que está pasando en usted cúrese con su sangre la sangre del cordero acuda la palabra más ayune más ore más porque Dios la va a cuidar y Dios la va a librar Señor o sin conscientemente Señor somos parte Señor por nuestros padres por nuestros abuelos inconscientes Señor de estas cosas Padre Señor esta mañana esta mañana Señor oramos en el nombre de Jesús para que Señor deje su palabra que ante usted se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra por aquellas personas que atentan Señor maldad contra nosotros por aquellas personas que tiran veneno contra nosotros por aquellas personas Señor que en nuestras espaldas hablan Señor bendito Dios sea usted dobrando en ellos bendito Señor no les decimos que los castigue Padre Santo tenga misericordia Señor quizás Señor de su defecto de su error de su pecado Señor nosotros también tenemos pecados defectos y errores actuamos mal Señor también de diferente manera Padre bendíganos a todos Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros Señor muchas veces antejamos Señor que nuestra humanidad Señor nos pierda nos lleve a ser lo equivocado Padre Santo en nombre de Jesús bendito Dios oramos por sanidad espiritual oramos por esas personas que atentan maldad que tiran veneno contra nosotros Señor que dejan salir su ira su rencor su envidia Señor esta mañana Señor nos cubrimos con la sangre del cordero Señor les amamos Señor les amamos como usted les ama bendito Señor en nombre de Jesús tenga misericordia esas personas y que nada de esto pueda afectarnos bendito Dios por favor Padre Santo nada de esto al contrario Señor que vengan muchas bendiciones del cielo que vengan muchas bendiciones de su presencia Señor por favor Padre Santo en el nombre de Jesús bendito Dios esta hora de la madrugada bendito Señor oramos Señor por la economía también Papito Santo oramos por la situación económica de cada uno de nosotros Señor oramos Padre Santo para que Señor usted bendiga Señor la institución la empresa el patrón que nos da un salario Señor por favor Papito Santo por aquellas personas que nos bendicen mamá, papá, el hijo, la hija o esas personas Señor ajenas a nuestra sangre bendito Dios que un día Señor usted le bendijo que un día usted le dio y nos bendicen a nosotros Padre bendígale Señor cien, quinientas veces más Señor escuche sus oraciones Papito de la gloria bendígales tanto Señor porque dice en su palabra que aquel pobre da Dios presta a usted le han prestado Señor cuando nos han ayudado Señor recompénsele Padre Santo bendiga mucho más Señor a esas personas bendiga la empresa que nos da el trabajo bendiga la institución que nos da un salario bendiga el patrón Señor que nos ha dado la oportunidad de trabajar bendito Dios sea usted obrando bendito Señor sea usted obrando en ese trabajo cualquiera sea el trabajo Señor sea usted bendiciendo Papito Santo glorifique ese bendito Dios manifieste ese bendito Señor por favor se lo pido Señor nuestra economía provea Señor para pagar ese recibo para pagar Señor esa deuda para pagar esa hipoteca para pagar esa casa bendito Dios para pagar ese carro esa reparación del carro proveanos Señor provea Señor para Señor pagar esa moto provea Padre Celestial para salir adelante bendito Dios provea para comprar ese lote para hacer la casita provea Señor provea la oportunidad Señor a mi hermana mi hermano Señor de poder tener su casa Señor sea usted obrando Señor bendito Dios provea no para pagar el alquiler para pagar bendito Dios el alquiler de esa casa ese apartamento ese lote Señor sea usted obrando Padre Santo por favor se lo pido Padre bendito glorifíquese Padre Santo provea usted bendito Señor provea usted Padre la gloria se lo pido se lo ruego en el nombre de Jesús glorifíquese bendito Dios glorifíquese de maneras especiales de maneras lindas de maneras maravillosas el Señor en la economía de cada uno de nosotros Señor por esas personas en extranjeros Señor que bendito Dios que cuidan de su familia provea les fuerzas provea les trabajo provea las bendiciones Señor por lo que ellos necesiten también oramos Señor oramos por nuestros hermanos en extranjeros Señor que están pagando esas deudas Señor que están sacando adelante sus hijos que están sacando adelante su mamá su papá que están sacando adelante Señor bendito Dios bendígale grandemente Señor sea usted obrando dándole las fuerzas abrazándolos bendito Dios abráse los Padres Santos que puedan ver su mano poderosa bendito Dios glorifíquese Padre Santo se lo pido grandemente en el nombre de Jesús Señor esta madrugada Señor damos gracias Señor por este día martes Señor este día martes 22 de octubre Señor cuando son las 3 de la mañana 44 minutos Señor tenemos muchas personas por qué orar papito vamos a empezar por ella bendito Dios el cuaderno Señor donde está bendito Dios toda bendito Dios la lista de oraciones Señor que nos piden oramos Señor esta madrugada oramos bendito Dios para que sea usted obrando bendito Dios esa vesícula Padre ponga su mano de sanidad en esa vesícula límpiele Señor quítale todos esos todos esos todos esos quistes bendito Dios esa vesícula Señor por favor bendito Dios en nombre de Jesús limpia la papita santa en nombre de Jesús oro también Señor por esa infección en la encilla bendito Dios ponga su mano de sanidad en mi hermana sea usted obrando bendito Dios oro bendito Dios por mi hermana Sandy Señor mamá Rubén que la está cuidando en su casa oro por su hija Cristina papito gracias Señor mi hermana Sandy ya está en su casa junto a su mamá ella la tiene allá bendito Dios oramos por su familia oramos por su negocio papito santo oramos Señor para que les devuelva Señor les bendiga una vez más Señor les bendiga Señor por favor papito santo hoy que mi hermana Sandy está de regreso Señor que pueda Señor ella tener Señor levantarle a clientela nuevamente que tenía bendito Dios la descuido por cuidar a su mamita Señor oro por su hija Cristina Padre sánele su nariz sánele su garganta bendito Dios sea usted obrando Señor por favor se lo pido y lo ruego en el nombre de Jesús oro bendito Dios por hermana Laura Sánchez cúrala con su sangre preciosa Señor que la próxima visita al médico Señor pueda ser de buenas noticias papito bendecimos a ella su esposo José su niña María José su niño Francisco le bendecimos a ellos como familia Señor en el nombre de Jesús Señor sea usted obrando en ellos Padre Santo en el nombre de Jesús papito santo oramos por nuestro hermano amigo pastor Señor Arnoldo Pineda Manahilita de Pineda cuídele a ellos Señor bendígale grandemente nunca olvidamos Señor lo que ellos Señor hicieron por nuestra iglesia nunca los dejamos de orar por ellos para que les bendiga mucho más bendito Señor en el nombre de Jesús oro papito por la libertad de José Señor de esa cárcel sea usted Señor obrando con su esposa Fátima sus niños Señor Keila, Michael Señor sea usted obrando en ellos provea lo que necesita el Señor por favor papito santo escuche la oración de mi hermana Fátima Señor por su esposo bendito Dios dele esa libertad Señor que pueda estar con su esposa con sus niños Señor sea usted obrando por la mamá Señor de mi hermana Fátima mi hermana Patricia cuídela bendito Dios por favor se lo pido en el nombre de Jesús papito santo por la libertad de Oscarito Señor oramos Padre Santo porque Señor un día de estos Señor su mamá lo pueda abrazar bendito Dios y puedan estar juntos bendito Dios oramos Señor por esa libertad de Oscarito Señor solamente usted lo puede hacer ahí está la oración de su mamá está la oración de su familia orando intercediendo en el nombre de Jesús papito santo nuestra madrugada Señor le damos por esa audiencia en Estados Unidos a este joven Señor provea para pagar provea el abogado correcto Señor 10 de diciembre es en la fecha que sean buenas noticias Señor que sean buenas noticias para este joven bendito Señor lo ponemos en sus manos en el nombre de Jesús oramos por nuestros ancianos de la iglesia oramos Señor bendito Dios hermano Virginia Ayala hermano Segundo hermano Menchita Marcelino mi madre bendito Dios ponemos en sus manos a nuestros ancianos papá de mi hermana Señor papá de mi hermana Señor Mari López bendecimos a nuestros ancianos Señor todos aquellos ancianos familiares nuestros bendito Dios sea usted poniéndole en sus manos nuestros hermanos adultos papito bendíale grandemente Señor sea usted obrando en ellos en el nombre de Jesús oro bendito Dios por sanidad de Ingrid oro por la sanidad de Alejandro su hijo sea usted obrando hermana Janet Pérez buenos días hermana unos días hermana bienvenida sea usted obrando bendito Dios en el nombre de Jesús sea usted obrando bendito Dios nuestros ancianos bendito Dios sea usted glorificándose Padre Santo como usted lo sabe hacer bendito Dios ponemos en sus manos nuestros ancianos oramos por Ingrid sanidad por Alejandro ponga su mano en sanidad oramos Dios por los jóvenes que viajan a estudiar que viajan a trabajar cuídele Señor en el ir en el venir cuídele Señor en ese bus de cualquier asalto cuídele en el trabajo Señor de cualquier maldad de amistad de cosas malas cuíde Señor a nuestros hijos en la universidad en el estudio cuídele en el ir en el venir cuídele de toda curiosidad papito santo sea usted obrando en ello bendito Dios en nuestros hijos los que viajan Señor cuídele de cualquier accidente los que manejan cuídele bendito Dios en el nombre de Jesús papito santo bendito Dios esta madrugada oramos por sanidad de la vista mi hermano Leo hermano Carlos bendito Dios glorifíquese en sus ojitos bendito Dios sea usted obrando en ellos en el nombre de Jesús bendito Señor sea usted obrando en mi hermano Cepeda mi hermana Brenda hermano Manuel glorifíquese en mis hermanos Señor bendito Dios en eso que mi hermano está haciendo Señor para Señor para vender papito de la gloria bendígale Señor en su pequeño negocio Señor provele lo que ellos necesitan papito santo lo que mi hermana vende glorifíquese en ellos bendito Señor se los pido grandemente mi hermano Cepeda la salud de ellos el tratamiento señor de ellos su salud bendecimos Señor sus hijos señor Raquelita señor Isaac bendígale a la familia de ambos Señor mis hermanos Cepeda bendígale en su economía lo pongo en sus manos en el nombre de Jesús papito santo Roberto Guillén papito de la gloria lo pongo en sus manos bendito Dios por esa diálisis dilele la fuerza escuche la oración de su hermana hermana Lupita Guillén oro Señor por nuestro Pastor General Doctor Beltrán oro por su esposa sus hijos guárdenles en el hueco de su mano bendígale mucho Señor para que siempre sigan perseverando y llevando la palabra bendito Dios oro por el Pastor Arturo Mena glorifíquese en él papito santo glorifíquese Padre Santo de la manera más linda de la manera maravillosa de su esposa papito santo su esposa Señor bendígale grandemente mi hermana Ceci Señor cuídeles el corazón Señor cuídeles el alma Señor provee lo que necesitan papito santo oro bendito Dios en esta hora de madrugada oro Padre Santo para que usted pueda bendecir el Pastor Humberto Menjiva en su columna vertebral Señor ese disco cuatro o cinco Señor esa inflamación que tiene Señor que no sea tumor Señor por favor ponga su mano en sanidad proveele Señor lo que necesita bendiga su negocio papito santo bendiga su negocio Padre maravilloso sea usted prosperándolo guardándolo en el hueco de su mano en el nombre de Jesús papito santo a esta hora de la madrugada Señor quiero suplicarle bendito Dios también bendito Señor por hermano Chabelito Borja nuestro vecino en la iglesia Señor gracias bendito Dios porque nos visita en la iglesia Señor él y su familia papito santo bendígale grandemente Señor bendiga mi hermano Chabelito sánele Señor bendito Dios que la oración Señor sea la medicina que necesita Padre Santo en el nombre de Jesús hermana Eva buenos días hermana Eva de Hernández bienvenida hermana sea usted obrando bendito Dios en el nombre de Jesús sea usted obrando bendito Señor como usted lo sabe hacer mi hermano Chabelito Borja nuestro vecino mi hermana Cristina Señor que esté en una oración del día sábado bendito Dios ahí estuvieron mis hermanos Señor guerreando también buscando el milagro papito santo glorifíquese mis hermanos bendito Dios se lo pido grandemente hermano Chabelito Borja cada una de sus hijas a su hijo bendito Dios le bendecimos en el nombre de Jesús bendito Dios a esta hora de la madrugada también Señor quiero orar bendito Dios para que sea usted Señor orando bendito Dios hermano Carlos Barahona ponga su mano de sanidad en él sea su nombre bendito en él papito hermana Janeth Rodríguez por ese maltrato familiar sea usted guardándola librándola Señor en el nombre de Jesús por Gilma Guatemala por ese cáncer en su estómago bendito Dios su nieto Noé Rezinos también cáncer en su estómago ponga su mano de sanidad en ellos Señor bendito Dios en esa peor de la crisis Señor en mi hermana Gilma Señor dele fortaleza bendito Dios sánela Señor sánela Dios haga el milagro Señor bendito Dios haga el milagro Señor perfecto en ella bendito Señor en el nombre de Jesús oro Señor por que sea usted obrando Señor en Lorena Martínez por esa operación Señor que en su pecho gracias Señor porque está Señor ya bendito Dios más que bien bendito Señor oramos por hermana Paquita mi hermana Blanca Fuentes Señor por esa retención de agua Señor en sus cuerpos bendito Dios por esa diálisis en mi hermana Blanca Fuentes bendito Dios por favor papito proveele para el bus para ir siempre bendito Dios para que su familia la pueda llevar la pueda traer para el Señor para hacer esa diálisis bendito Dios de las fuerzas que necesita papito Santo en nombre de Jesús oro bendito Señor en esta madrugada por mis hermanos por su siervo bendito Dios hermano Vladimir Morales hermana Dorita Chávez hermana Dorita Rodríguez Señor hermano Vladimir su esposa Dorita glorifíquese en ellos bendito Dios glorifíquese en sus vidas en sus corazones en sus pensamientos en sus sentimientos guárdeles bendito Dios sea usted dándoles las fuerzas cuidándoles Señor solamente usted sabe lo que ellos están pasando lo que ellas viven lo que ellos sienten Señor glorifíquese en ellos bendito Señor mis hermanos hermano Vladimir hermana Dorita Señor bendígale sus hijos acá bendito Dios a Kevin Señor sea usted obrando en él bendito Dios déle proveale para arreglar su carro a mi hermano Kevin Señor bendito Dios sea usted obrando en su hermano también bendito Adonai bendito Dios bendígale grandemente Señor sea usted obrando bendito Dios sea usted obrando bendito Señor que me insito aquí orando por su papá y usted bienvenido hermano sea usted obrando bendito Señor a esta hora de la madrugada bendito Señor sea usted obrando bendito Señor mis hermanos Señor Manuel Vladimir bendito Señor su esposa Señor sus hijos Kevin y Adonai bendito Dios proveale para arreglar el carro bendito Dios usted sabe que lo necesita de la fuerza de la provisión al ir a trabajar lo que él hace es su estudio glorifíquese Padre Santo en nombre de Jesús oro también bendito Señor por bendito Dios mi hermanatita Padilla bendito Dios sea usted obrando mi hermanatita Padilla Padre Santo ponga su mano de sanidad en ella papito Santo glorifíquese mi hermana Señor glorifíquese mi hermanatita Señor su espalda bendito Dios ese tratamiento que está tomando papito Santo denle la fuerza a usted Señor bendito Dios que sea de bendición ese tratamiento bendito Señor a usted la gloria a usted la honra por siempre y para siempre Señor bendígale su mesa bendígale su casa sus hijos bendito Dios por Alicia por David bendígale grandemente Señor la vida de Alicia la ponemos en sus manos sea usted obrando en su hermana y en Estados Unidos Señor glorifíquese su hermana Señor pronto Señor que mi hermana pueda salir de esa crisis Señor de ese tratamiento mi hermana Tita Padilla la ponga en sus manos por Génesis Hernández Señor por esa aplicación universidad la ponga en sus manos por esa construcción de mis hermanos Señor proveale siempre Señor véale su corazón Señor bendígale grandemente Señor en esa construcción Señor que ellos tienen en su casa proveales tanto Señor así como en sus corazones Señor así proveales Padre Santo en el nombre de Jesús por Mireia Señor por ese mes de prueba Señor usted tiene la última palabra usted sabe Señor lo que está haciendo Papito Santo pongo sus manos en el nombre de Jesús por mi hermana Lilian Napoleón Señor allá en Australia Señor bendiga grandemente nuestra hermana Señor glorifíquese en su vida en su corazón en el nombre de Jesús por Andrea Camila bendito Dios oramos por la tierra bendito Señor sea usted obrando bendito Dios en esta tierra gracias Señor porque ya nos dieron noticias Señor que soportó una operación más el día viernes y que el día de ahora Señor o mañana la van a desconectar Señor para hacer la prueba Señor lo mismo que sucedió con Génesis Padre lo mismo está sucediendo con Andrea Camila bendito Dios glorifíquese en esta niña Padre usted sabe lo que está haciendo Señor Señor que pueda resistir desconectar ser desconectada bendito Dios de ese aparato y que ella pueda respirar por sus propios pulmones bendito Dios ponemos sus manos Señor glorifíquese en ella bendiga a su mamá bendiga a toda su familia Señor que ellos puedan Señor ser abiertos sus ojos Señor de que usted es Dios todopoderoso Padre bendecimos a Andrea Camila en nombre de Jesús oramos también Señor por los hijos del Pastor Consección Señor todos igual que su papá Señor todos tienen la misma enfermedad del hereditario de perder la vista Padre Señor por favor bendito de sus tres hijas cuídele bendito Señor cuídele Señor que no vayan a perder sus ojitos Señor por favor oramos por ellos bendito Dios papito santo oramos por hermana Rosalba Márquez Señor su esposo Antonio Pérez cuídele bendito Dios cuídele papito santo usted conoce lo que necesiten que es lo que está pasando en ellos Señor ponga su mano de sanidad su mano de bendición hermana Rosalba Márquez Señor su esposo Antonio Pérez los bendecimos en el nombre de Jesús y aquí está una iglesia orando por ellos bendito Dios oro mi hermana Lupita Chávez bendito Dios bendecimos a mi hermana a su sierva a su hija bendiga grandemente mi hermana Lupita Chávez Señor glorifíquese en ella Señor en su salud en su vida en su casa en su mesa usted conoce Señor te conoce Padre Santo que es lo que ella le está suplicando a esta hora de la madrugada bendito Dios manifieste así mi hermana Lupita Chávez Señor en su vida bendiga a cada una de sus hijas y a su hijo Señor sea usted guardándole a toda su familia nos está unido Señor esa respuesta que ella está esperando Señor bendígale Señor dele esa respuesta bendito Dios se lo pedimos grandemente en el nombre de Jesús oro Señor por José Enrique Díaz Señor porque Señor usted pueda sanarle sus pulmones bendito Dios pueda sanarle sus pulmones Señor de ese pub bendito Señor oramos por David Antonio Rojas Señor por esa audiencia Señor esa libertad Señor el 5 de noviembre bendito Dios por favor bendito Dios sea usted obrando Señor escuchando la oración de toda su familia Señor oramos Señor por esa audiencia de libertad Señor y que haya libertad el 5 de noviembre Padre usted tiene la última palabra bendito Dios en el nombre de Jesús sea usted obrando papito santo bendito Dios en esta hora de la madrugada Padre Santo éramos también bendito Señor por la presión arterial Señor de mi hermano José David mármol bendito Dios glorifíquese en él papito santo ponga su mano de sanidad en él papito de la gloria oro también por la iglesia cruz por fortaleza y sanidad Señor de esos fibromas bendito Dios bendecimos Señor todos nuestros hermanos Señor aquí tenemos la lista todos los que nos han pedido oración papito santo esta hora de la madrugada les bendecimos Señor en el nombre de Jesús papito santo glorifíquese en ellos en su vida en sus corazones en sus familias Señor y todos los Señor todos los que estamos acá presentes bendito Dios Luis Romero buenos días mi hermano bienvenido sea usted obrando bendito Dios a esta hora de la madrugada bendito Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre Santo bendecimos Señor la familia Señor en el nombre de Jesús Torita Chávez buenos días hermana bienvenida sea usted obrando Señor en cada uno de nosotros Señor usted conoce Señor nuestra súplica usted conoce nuestras peticiones usted conoce nuestro ruego en el nombre de Jesús las ponemos en sus manos Señor a usted la gloria y la honra por siempre y para siempre esta hora de la madrugada Padre Santo quiero orar por mis hermanos que están allí Señor escuchando la oración Papito Santo aunque están allí Papito de la gloria que no les vemos Papito les bendecimos en el nombre de Jesús sea usted obrando en ellos Señor los que nos van a ver Papito Santo más tarde más tarde de la mañana mediodía la noche mañana pasado entre una semana van a escuchar esta oración bendígale grandemente Señor ministrele Señor toquele Señor sea usted obrando sanando proveyéndole bendiga sus negocios Señor ahí donde han puesto esta oración Señor ahí donde están haciendo esos quehaceres en casa ahí donde están preparando para ir a guardar el bus ahí donde están preparando para salir Señor para manejar Papito cuídele guardele en el hueco de su mano sea usted bendiciéndolo bendito Señor Padre esta es la madrugada cuando son las 4 de la mañana con un minuto oro Señor por Andrea Camila nuevamente Padre ponga su mano en sanidad Señor hay buenas noticias bendito Dios de que Señor ya fue operada otra operación más y que bendito Dios resistió Papito iba a ser desconectada ese aparato Señor Señor sea usted dando la respuesta Señor a su familia escuchando las oraciones de su pueblo Padre usted tiene propósitos en ella bendiga grandemente en el nombre de Jesús Padre Santo bendito Dios oramos por Carlita Ivania a esta hora de la madrugada bendito Dios sea usted dobrando en ella Papito Santo sea usted dando la fortaleza Señor bendito Dios usted puede Señor hacer el milagro Señor Señor si tiene que pasar por esa operación Señor usted Señor la va a esperar Papito Santo y usted la va a cuidar bendito Dios pero Señor escuche la oración Señor de toda su familia de su mamá su hermana escuche la oración Señor nuestra de toda una iglesia aquí estamos Señor toda una iglesia orando intercediendo Padre en el nombre de Jesús la ponemos en sus manos bendito Dios oramos también a esta hora de la madrugada bendito Padre Celestial hermana Señor mi hermana blanquita el faro sea usted glorificándose Padre Santo a esta hora de la madrugada bendito Señor sea usted dobrando en ella su salud bendito Dios su vida su corazón su pensamiento su sentimiento su alma glorifíquese Padre Santo como usted lo sabe hacer sándela Señor cuídele su casa su mesa sus hijos Señor Carlito Rafita Sebastián sus hijas Señor Carlita Señor bendito Dios Tania su familia bendígale Señor sea usted cuidándole dándole la fuerza a mi hermana en su salud Señor por favor papito Santo la bendecimos en mi hermana Señor en nombre de Jesús escuche su oración papito Santo a esta hora de la madrugada oramos por hermana Juanita Rodesno bendito Dios sea usted glorificándose en ella en su casa Señor en su mesa Señor en su salud papito de la gloria se conoce y oye Señor lo que ella le está diciendo a esta hora de la madrugada oramos por su esposo Señor sea usted ministrándole papito Santo por cada uno de sus hijos y sus hijas Padre escuche la oración Señor escuche la oración bendito Dios hermano Julito Martínez buenos días hermano bienvenido bendito Dios sea usted escuchando la oración de mi hermana Juanita Rodesno Señor por favor bendito Dios en nombre de Jesús sea usted glorificándose Padre Santo a esta hora de la madrugada Señor bendiga escuche la oración Señor de mi hermana Juanita por sus hijos por sus hijas por su salud papito Santo glorifique ese Padre por favor se lo pido por favor se lo ruego en el nombre de Jesús papito Santo manifiestese usted Señor manifiestese usted bendito Dios y mi hermana Juanita bendito Dios Sandy Señor mi hermana Sandy Señor mi hermana su mamá Rubén y su hija Cristina les bendecimos Señor sea usted Señor escuchando su oración papito Santo oramos y intercedemos por ella bendito Dios sea usted obrando Señor en mi hermana Sandy Señor glorifique ese en ella Señor en su mamá gracias porque Señor usted la sacó adelante en esa operación usted la sacó adelante bendito Dios Señor en esa quebradura de su pie bendito Dios gracias porque ya está en su casa Señor glorifique ese Señor y que pronto ella pueda estar bien papita la gloria a su mamá dele la fuerza y Señor que mi hermana pueda recuperar su negocio Señor así sane a su hija Cristina de su naricita de su gargante en el nombre de Jesús bendito Dios a esta hora de la madrugada bendito Señor oramos Señor por hermana Pacita Esquivel glorifique ese Señor en su sierva a su hija bendígale grandemente cúrala con la sangre del cordero bendito Dios a ella a su familia Señor sus hijos Señor Luis Gerardo José bendígale grandemente Señor matrimonio de Señor de Luisito de Gerardo bendígale grandemente en el nombre de Jesús papito Santo a esta hora de la madrugada oramos también por hermana Laura Sánchez Señor glorifíquese en su sierva en su hija Señor bendígale grandemente mi hermana Laura Señor que esa próxima visita al hospital Señor bendito Dios pueda ser de buenas noticias y de mucha bendición papito Santo bendito Señor en el nombre de Jesús oro por mi hermana Señor Osiris Ezeved papito de la gloria bendígale grandemente mi hermana Señor sea usted obrando bendito Dios en ella en su esposo Señor proveele lo que ella está suplicando oro por sus hijos sus hijas oro por sus nietos en mi nieta Señor glorifíquese mi hermana Osiris Ezeved proveele trabajo a su esposo Señor sea usted obrando en ella en su salud papito Santo cuide mi hermana Osiris en su corazón Señor guárdela de toda maldad Señor en el nombre de Jesús sea usted obrando en ella Señor oramos también hermana Carolina Señor Mena que usted Señor pueda poner su mano de bendición Señor que se pueda recuperar bendito Dios allí bendito Dios por favor papito Santo usted conoce lo que hermana Carolina necesita bendito Señor sea usted obrando bendito Señor por favor en el nombre de Jesús bendito Señor obre usted Señor como usted lo sabe hacer papito Santo hermana Carolina en el nombre de Jesús bienvenida hermana Carmencita Martínez de Guardado oramos también Señor en esta hora de madrugada bendito Señor hermana Señor bendito Dios sea usted obrando mi hermana Señor Stephanie Carvajal bendito Dios sea usted obrando bendito Dios como usted lo sabe hacer Señor por favor bendito Dios por favor bendito Dios glorifique a mi hermana Stephanie Señor bendiga la grandemente Señor sea usted escuchando su oración papito Santo escuche la oración de su corazón bendito Dios sea usted obrando en ella bendito Señor como usted lo sabe hacer papito Santo Oro por su esposo, bendito Dios. Oro por Melvin, Señor, que usted lo cuide, Señor, en su trabajo, en su ir y su venir. Cúbrala con su sangre preciosa. Sea usted obrando, Señor, en mi hermana Stephanie Carvajal, Señor. Cúbrala con su sangre preciosa. Escuche su oración. Escuche su clamor. Ahí donde está, papito santo, bendiga a mi hermana Stephanie, Señor. Bendiga a su esposo. Bendiga, Señor, sus planes que ellos tienen, bendito Señor. Glorifíquese en ellos, papito santo. Bendiga a su mamá, Señor, mi hermana Martita, Señor, su papá, hermano. Hermano René, sus hermanas, bendito Dios. Sea usted obrando en Annie, Señor. Sea usted obrando en Arlin, bendito Dios. Glorifíquese, bendito Dios. En toda la familia, mi hermana Stephanie, Señor. Bendiga a la gran de mente, Señor. Usted conoce, Señor, sus planes, sus propósitos. Usted conoce, Señor, cuáles, Señor, las metas que ellos tienen, bendito Dios. Bendiga grandemente, Señor, mi hermana Stephanie Carvajal. La pongo en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Señor. Bendito Dios, a esta hora de la madrugada, Padre Santo, todo lo que también, con la hermana Sandy Martínez. Bendito Dios. Allá a la distancia, Señor. Ahí está mi hermana, Señor, pendiente. Bendiga a su esposo, Señor. Bendiga grandemente, mi hermano Moisés. Glorifíquese en este matrimonio. Bendígale grandemente, Señor, la hermana Sandy Martínez. Cúrala con su sangre preciosa. Usted conoce, Señor, que es lo que ellos necesitan. Bendito Dios. Bendiga a la familia de ambos. Glorifíquese, Padre Santo. Cuídeles, Señor. Cuídeles en el ir, en el venir. Provéales todo lo que necesitan, Señor. Ayúdeles en esos planes que ellos tienen, Señor. En el nombre de Jesús. La pongo en sus manos. Bendito Dios, hermana, Señor Lupita Molina. Bendecimos su hija, su sierva. Bendito Dios. Glorifíquese en ella, Padre Santo. Hermana Lupita Molina. Cúrala con su sangre preciosa. Ministrela con su Espíritu Santo, Señor. Sea usted doblando en ella, Papito Santo. Sea usted manifestándose en ella, Papito de la Gloria. Por favor, se lo pido. Por favor, se lo ruego. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Su poder se manifieste, Señor. En la hermana Lupita, en su casa, en su mesa. Su hijo Marvin, su hijo Cristian, su hija, Señor Gaby. Bendígale grandemente, su hermano, su hermana. Señor, hermana Elba. Bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a la familia, mi hermana Lupita Molina, Señor. Oramos por ese proyecto que ella tiene, Papito Santo. Por todos los planes de ella, planes de sus hijos, Señor. Sea usted doblando, Papito Santo, como usted lo sabe hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Glorifíquese usted, Señor. En la vida, mi hermana Lupita Molina, Señor. Su salud, Señor. La pongo en sus manos. En el nombre de Jesús. Oro en esta madrugada por mi hermana Iliana Martínez. Bendito Dios. Oro por mi hermana Iliana. Por su hija, bendito Dios. Bendígale grandemente, Señor. Bendígale su casa, su mesa. Señor, sus hijos. Bendito Dios. La salud de mi hermana Iliana, Señor. Sea usted doblando en ella, Papito Santo. Por favor, Señor. Escúchela, Señor. Su negocio, Papito Santo. Provéale, Señor. Bendito Dios. Buen precio, Señor. Para comprar. Provéale cliente, Señor. Para vender, Señor. Glorifíquese, Señor. En esta temporada, Señor. Que ella pueda ver su mano poderosa. Bendito Dios. Desde ella, proveale, bendito Dios. Lo que ella necesita, bendito Dios. Bendiga cada uno de sus hijos, Señor. La petición de su hermana, bendito Dios. Por ese documento. Que un día de estos, Señor, bendito Dios, todo salga bien, Señor. Por favor, su hija, por ese mes de prueba. Sea usted doblando, bendito Dios. Escuche la oración de su salud. Mi hermana Iliana Martínez. La cubrimos con su sangre en el nombre de Jesús. Oro por mi hermana, Señor. Rúdame mí, Señor. Sea usted cubriéndola con su sangre preciosa, bendito Dios. Cuídela en el ir y en el venir. Cuídela en su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, su alma. Bendígala grandemente, Señor. La hija, Señor. Cuídela grandemente, Señor. Oramos por su papá, su mamá. Sus hermanos, sus hermanas. Que la gracia y la misericordia del Señor sea sobre ellos, papito santo. Bendecimos, Señor. Bendecimos su vida, mi hermana Rodna de mí. En el nombre de Jesús. Bendecimos también, bendito Señor, a esta hora madrugada. Mi hermana Marlinita Valle. Señor, estoy cubriéndola con la sangre del Cordero. Bendito Dios. Bendito Dios, a ella, a su vida, Señor. Su salud, su pensamiento, su negocio, su casa, su mesa. Su esposo, mi hermano Manuel. Sus hijos, Señor. Dieguito. Memito, Señor. Bendito Dios. A la niña, bendito Señor. Su mamá, mi hermana Rosa. Su hermano Melvin. Su esposa, sus niñas, Señor. Sea usted obrando, bendito Señor. En la vida de mi hermana Marlinita Valle, Señor. Bendígala grandemente. Sus proyectos, sus metas. Cúbrala con su sangre preciosa. En el nombre de Jesús, papito Santo. Bendecimos a mi hermana Soraya, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Sea usted obrando en ella. En su vida, en su corazón, en pensamiento, en sentimientos. Bendito Señor. Su esposo, Leo, papito de la gloria. Sus niños, Señor. Sus niños, Padre Santo. Señor Samuelito, bendito Dios. La niña, Señor. Samara, bendito Dios. Sea usted obrando en su salud de mi hermana, Señor. De mi hermana, bendito Dios. Soraya. Oramos por su mamá, mi hermana Reina. Sánele a su papá, hermano Carlos. Sánele, Señor. Sus hermanos, Señor. Cali, Shaggy. Cuídele, Señor. Bendito Dios a su familia. Por Besi, por Ingrid, Señor. Cuídele, bendito Señor, a sus familias. Cúbrala con su sangre preciosa, bendito Señor. Sea usted obrando en ella, bendito Señor. Se lo pido grandemente. En el nombre de Jesús. Papito Santo por Rosy García. Cúbrala con su sangre preciosa, bendito Señor. A esta hora de la mañana, cuando son las 4 de la mañana, 12 minutos. Sea usted obrando, Señor. Sea usted obrando en mi hermana, Señor. Mi hermana Rosy García. Cúbrala con su sangre preciosa. Ministra con su Espíritu Santo. Bendito Dios. Bendiga en su casa. Usted conoce, Señor, que es lo que está saliendo de su corazón, papito Santo. Señor, usted tiene la última palabra en su vida, papito. Bendígala grandemente. Se lo suplicamos. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Mi hermana María Inés, Señor Castillo. Cúbrala con su sangre preciosa, Señor. Su sierva, su hija. Bendígala grandemente. Mi hermana María Inés Castillo. Su casa, su mesa, su salud. Su espalda, su cadera, su rodilla. Las fuerzas que ella necesita, Padre. Provéasela, Señor. Bendígala grandemente. Ese ministerio que usted ha puesto en sus manos, de interceder, de orar. Se lo esté glorificándose en ella, papito Santo. Ponga sus manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Abre usted, Señor. Abre usted, papito, la gloria. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesús, papito Santo. Padre, hasta hoy en la mañana, Señor. Cuando son las cuatro de la mañana, Señor, y trece minutos, oro por mi hermana Sármica Armendia. Sea usted bendiciendo a mi hermana, Señor. Bendígale su casa, su salud, su mesa. Usted conoce lo que ella suplica, Señor. Usted conoce por lo que ella está orando, Señor. Bendígale toda su familia. Bendígale su hogar, su matrimonio, su trabajo, su ir y su venir. Y proveale, Señor, todo lo que ella necesita, bendito Señor. Eso que ella está pensando, Señor. Proveale, Señor. Dele la fuerza, Señor. Y dele, Señor, el ánimo, bendito Dios. Bendígale grandemente, mi hermana Sármica Armendia. Señor, allí, Señor, donde está, papito Santo. Bendígale, Señor, su proyecto, bendito Dios. Su proyecto, bendito Dios. Respáldeselo, Señor, y muéstrale, Señor, que usted escucha las oraciones que salen de su corazón. En el nombre de Jesús, la ponga en sus manos. Oro, bendito Dios, por hermana Rosita López. Glorifíquese en su hija, en su sierva, bendito Dios. Hermana Rosita López, Señor. Cúbrala con su sangre preciosa. Oramos por su salud, Señor. Oramos, bendito Dios, porque los niveles, triglicéridos, colesterol, glucosa. Señor, póngalos a los niveles necesarios, papito Santo. Bendiga a mi hermana Rosita, Señor. Sea usted obrando en ella, Señor. Cúbrala, Señor, con su sangre preciosa. Se lo pido, se lo ruego, en el nombre de Jesús, papito Santo. Padre, bendecimos, Señor, en esta madrugada. Señor, su mamá, su papá. Señor, sus niñas. Bendito Dios. Señor, Rukeila, Helen, su hijo Oscarito, bendito Dios. Su nieto, Señor, Alexis, su nietecita y su familia. Le bendecimos, Señor. Sea usted escuchando la oración de mi hermana, Señor, Rosita López, Señor. Bendígale grandemente, Señor. Sea usted obrando en ella su salud. Toda su familia, su casa, su mesa, lo que ella vende, Señor. Provéale siempre, papito Santo, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, mi hermana Susana Castillo. La bendecimos a esta hora de la madrugada, bendito Señor. La cubrimos con su sangre preciosa, bendito Señor. Sea usted obrando, Señor, mi hermana Susana Castillo. Cúbrala con su sangre preciosa. Su esposo, bendito Dios. Oramos por él, mi hermano José Fermín, Señor. Sus niños, sus hijos, papito de la gloria, Fermíncito, Aarón. Le bendecimos, Padre, de maneras lindas, de maneras especiales, Padre Santo. Glorifíquese, mi hermana Susana Castillo, su salud, sus planes, sus proyectos. Los ponemos en sus manos, bendito Dios. Sea usted obrando en ella, papito Santo. Sea usted obrando en su casa. Cúbrala con la sangre del Cordero. Señor, su ministerio, su trabajo, su ir y su venir. Sea usted obrando, bendito Dios. Usted cuidando, Señor, su corazón, sus pensamientos y sus sentimientos, Padre Santo. Sea usted obrando, bendito Dios, en mi hermana Susana Castillo. Señor, escuche sus oraciones, sus proyectos, Señor. Lo que usted tiene preparado para ella, bendito Dios. Bendígale grandemente en el nombre de Jesús, papito Santo. A esta hora de la madrugada, mi hermana Janet Pérez, bendito Dios. Ahí trabajando, mi hermana, Señor. Bendígale, mi hermana, Señor, su casa, su mesa, su negocio, papito. Oro por su madrecita. Oro por sus hijos, papito de la gloria. Sea usted obrando en ella, bendito Dios. Cuidando, Señor, la salud de mi hermana, Señor. Mi hermana Janet Pérez, bendito Dios. Sea usted obrando en ella, su sangre preciosa, la oscura, bendito Dios. A cada uno de ellos, Señor. Mi hermana Janet, su mamá, sus hijos, su casa, Señor. Su mesa, su negocio, papito de la gloria. Bendígale grandemente, Señor. Muestre, Señor, que usted, Señor, la respalda, bendito Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. A usted la gloria y la honra por su vida. Ponga en sus manos. Bendito Dios, mi hermana Eva de Hernández. Sea usted, Señor, ministrando a mi hermana Eva, Señor. Su vida, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, papito Santo. Bendecimos a mi hermana Eva, Señor. Su salud, papito, la gloria. Sea usted bendiciéndola como madre, como esposa, como hija. Bendito Dios. Como su sierva, bendito Señor. Bendiga a mi hermana Eva, su esposo Rodil. Ahí, Señor, rumbo a trabajar también, Señor. Cuídele en el ir, manejando, o en el bus. Bendito Dios. Bendígale grandemente, Señor. Bendígale grandemente, como usted lo sabe hacer, Señor. Sus hijos, bendito Dios. Danielita, Marco, le bendecimos. Su mamá, Señor. Por favor, bendito Dios. Glorifíquese en ella, bendito Señor. Glorifíquese en su hermana. Sino en toda su familia, papito Santo. Usted conoce, Señor. Mi hermana Eva, Señor. La cubrimos con su sangre preciosa. La bendecimos, Señor. Escuche su oración en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por nuestro hermano, Señor Kevin Morales, bendito Dios. Señor, estoy cubriéndolo con su sangre preciosa, bendito Dios. Glorifíquese en su vida, Señor. Ahí, Señor, donde él se está preparando. Señor, donde él está suplicando, bendito Dios. Glorifíquese, bendito Dios. Escúchale su oración, papito. Bendígale, Señor, su hermano. Señor Adonai. Cúbralo con su sangre preciosa. Los estudios de los dos. Provele lo que necesitan, Señor. Provele para parar el carro. Bendígale grandemente, Señor. Su mamá, su papá. Bendito Dios, su papá. Señor Vladimir, su mamá, Señor. Dorita, glorifíquese en ellos, Dios. Glorifíquese en ellos, bendito Señor. Bendiga la familia, mi hermano Kevin, Señor. Bendiga sus proyectos, sus metas, Señor. Sus prácticas, bendito Dios. Sea usted obrando sus estudios, bendito Señor. Que no vaya a parar, Señor. Que pronto pueda salir y pueda terminar, Señor. Y la gloria, la honra será para usted, bendito Señor. Cuídele, Señor, su corazón, pensamiento y sentimiento. Úselo, Señor, como usted lo sabe hacer. Oramos, bendito Dios, en esta manueva por Luis Romero. Sea usted obrando en él, bendito Dios. En su hijo, bendito Dios. Ahí está, Señor. Una vez más, Señor. Bendito Dios, orando, suplicando, papito santo. Sea usted obrando en él, papito. Sea usted obrando en él, mi hermano, Luis Romero, Señor. Cúbrelo con su sangre preciosa. Denle las fuerzas que él necesita, Señor. Respáldele su proyecto que él tiene, papito santo. Bendígale de manera especial a su mamá, su familia, Señor. Ahí es donde está, bendito Señor. Usted sabe cómo él se siente. Sea usted bendiciéndolo, Señor. A mi hermano, Luis Romero, en el nombre de Jesús. Lo pongo en sus manos. Bendito Señor. Mano de ahorita Chávez, blanco, Señor. Glorifíquese, mi hermano de ahorita, bendito Dios. Glorifíquese en su vida, en su corazón, pensamiento y sentimiento. Ahí preparándose también, Señor, para ir a trabajar. Ahí preparándose, bendito Dios, para ir a abordar el bus. Bendito Señor. Cuídela, guárdela en el hueco de su mano. Sea usted obrando en ella, Señor. Bendígale grandemente, Señor. Cuídale su casa mientras ella, Señor, sale a trabajar. Bendito Dios. Cuídale a sus hijos. Bendito Dios. Oramos por Nati, por su esposo, sus niños. Oramos bendiciéndole, Señor. Oramos, bendito Señor, por Kevin. Bendito Dios, su esposa. Señor, su tierno. Bendígale grandemente, Señor. Cuide a Kevin. Dele la fuerza, Señor. Que pronto pase el tiempo, Señor. Que pueda estar de nuevo, Señor, en su casa, papito santo. Bendiga, Señor. A Nehemiah, Señor. Sus proyectos, sus planes. Sea usted respaldándole, bendito Dios. Cuide la familia, Señor. Cuide, Señor, las oraciones. Por esa petición de mi hermano Dorita Chávez, Señor. La ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús. Por Julio Martínez, papito de la gloria. Esta hora de mañana, mi hermano Julio, Señor. Lo bendecimos, Señor. Venimos con su sangre preciosa, bendito Señor. Sea usted escuchando su oración, papito santo. Usted sabe, Señor, cómo él está suplicando, cómo él se siente, papito de la gloria. Bendígale grandemente a Julio, Señor. Sea usted obrando. Que su Espíritu Santo, Señor, le dé sabiduría, le dé entendimiento, Señor. Le dé discernimiento, Señor, para su vida, papito santo. Bendecimos a Julio Martínez, a esta hora de la madrugada. Señor, bendígale a su familia, a su casa, a su mesa, a su ir y a su venir. A usted la gloria, a usted la honra, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, papito santo. Lo ponemos en sus manos. Señor, mi hermana Carmencita Martínez de Guardado, sea usted obrando, mi hermana. Mi hermana, en su vida, en su corazón, en su salud, en su pensamiento, en su sentimiento. Oro por su matrimonio, en su esposo, en sus hijos, papito de la gloria. Le bendecimos, Señor, de una manera linda, de una manera maravillosa. Sea usted obrando, papito de la gloria. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Escuche su ruego. Escuche su súplica. Escuche lo que sale de su corazón, papito santo. Úsela, Señor, en el ministerio. En el nombre de Jesús se lo pedimos, papito santo. Papito de la gloria. A esta hora madrugada, Señor, oramos, Señor, por nuestra iglesia. Oramos, bendito Dios, por nuestro tabla de San Juan de Tezontes. Sea usted manifestándose, Señor. Que su Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, hacer la obra, Señor, siempre. Bendito Dios, por favor, bendito Dios. Por favor, Señor, usted sabe lo que está haciendo en su iglesia. Usted sabe los planes que tiene, Señor, para su iglesia, Padre Santo. Bendiga, Señor, cada culto. Señor, que su presencia sea el mejor regalo, bendito Dios. No queremos estar solos, Señor. No queremos hacer un acto religioso, Señor. No queremos, Señor, llegar, sentarnos a aprender. No queremos, Señor, disfrutar de su presencia, Padre Santo. Queremos disfrutar de su grandeza, Padre Maravilloso. Bendiga el culto de este día, martes, las casas de oración, los anfitriones. Glorifique a ese Padre, como usted lo sabe hacer. Bendiga grandemente, Señor. Bendito Dios, las dos casas de oración, los anfitriones, los que asistan. Benecimos el culto de mañana y todos los cultos, Señor. Que un Santo Espíritu sea el que dirija los eventos que vienen, Señor. La celebración del día, el niño, Señor. Sea usted proveyendo, respaldando. Así oramos, bendito Dios, por los cumpleaños del mes, Señor. Sea usted obrando, bendito Dios. Sea usted proveyendo. Así oramos, Papito Santo, a esta hora de la madrugada, por la vigilia del día sábado. Se luz, Señor, que la palabra, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, glorifique su santo nombre en cada una de las vidas de los jóvenes, Señor. Glorifique a usted, Papito Santo. Sea usted, Señor. En sus manos ponemos esta vigilia, Señor. La venta, bendito Dios. Usted sabe, Señor, que necesitamos, Señor, para seguir adelante en el trabajo de la iglesia. Señor, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración es para usted, bendito Señor. Gracias, bendito Dios. Señor, manifiéstese usted, Padre Santo. Manifiéstese usted, Señor, en nuestra iglesia, Señor. Por cada uno de los líderes, su familia, los ponemos en sus manos, en sus hogares, en sus matrimonios. Les bendecimos, Papito, la gloria. Su economía, Señor. Su salud, bendito Dios. De todos los servidores, la economía de todos ellos, Señor. De los que usan uniforme, de los que no usan uniforme. Se usted glorificándose, bendito Dios. ¿Cómo usted lo sabe hacer, Padre Santo? Señor, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración solamente le pertenecen a usted, mi bendito Señor. En el nombre de Jesús oramos, Papito Santo. Le diga a nuestro pueblo, San Juan de Pesontes, todos los cantones y todos los que habitamos en el pueblo y los cantones, Señor. Que usted, Papito Santo, un día, Señor, le ministre con su Espíritu Santo y con su palabra. Y que todos a una sola voz levantemos nuestras manos diciendo que Jesús es el Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Perdonador. Gracias, Dios. Gracias por esta mañana. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por permitirnos presentarnos ante usted. No merecemos tanto, Señor, pero esperamos milagros grandes, Señor. Usted es bueno, por su gracia y por su misericordia. Sabemos que cosas maravillosas van a suceder cada vez que oramos, bendito Dios. Bendecimos este día, Señor Marte, que sea de mucha bendición, de muchas respuestas, de muchos milagros y de mucha protección, Señor. Donde vayamos, su presencia que vaya con nosotros. En nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Un saludo grande, hermanos. Un saludo maravilloso. Maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Un fortísimo abrazo de corazón a cada uno, mis hermanos, mis hermanas. Dios les bendiga. Aquí seguimos orando. A mí, aquí está la asistencia de cada uno de ustedes. Aquí queda anotada la asistencia. Y las oraciones especiales también. Aquí tenemos un cuaderno donde las tenemos. Aquí están. Y las peticiones que hemos hecho, mis hermanos, aquí están siempre, mis hermanos, los días de vigilia. Aquí está esta bolsa, que este sábado, con esto vamos a hacer la fogata de consagración para nuestros jóvenes. ¿Verdad? Con esto se va a usar. Con estas peticiones vamos a poner, les vamos a presentar desde todo el año. Desde cada viernes, de cada ayuno. Mis hermanos, y de cada vigilia. Todas las peticiones aquí están guardadas. Por fecha, aquí están. Cada que sale, hermanos, no se acuerdan, pero nosotros sí nos acordamos. Y es por lo que oramos, hermanos. Milagro grande. Y las cosas que Dios está haciendo. La niña Camila fue operada el día viernes, me parece. Soportó la operación. Y gracias al Señor creo que este día va a ser desconectada. Así que Dios sabe lo demás. Lo mismo que pasó con Génesis. Igual, no se sabía si iba a respirar sola. Corría peligro, pero nosotros hemos orado. La última palabra la tiene Dios. Que Dios bendiga a la familia. Señor, háganle saber que nosotros estamos orando. Dios les bendiga. Que Cristo les ama, nosotros también. Bendiciones. Feliz martes. Saludos.